Para Emi, su grupo, ahora Porque me encantas y me fascinas Cuando me miran tus lindos ojos Quiero tenerte y hablar de amor Te tengo dentro de mi corazón Yo aquí te miro, tú a mí me miras Y hoy te sonrío, tú me sonríes Y hoy te contemplo, tú me deseas Ambos queremos prueba de amor Música Como me gusta esa mirada Eres mi sueña y encantadora Tu rostro tiene tanta ternura Tu cuerpo me hace enloquecer Yo aquí te miro, tú a mí me miras Y hoy te sonrío, tú me sonríes Y hoy te contemplo, tú me deseas Ambos queremos prueba de amor Música 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 Yo aquí te miro, tú a mí me miras Y hoy te sonrío, tú me sonríes Y hoy te contemplo, tú me deseas Ambos queremos prueba de amor Música 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 ¡Gracias!